El agua es un recurso vital que cada día escasea más. Basta escuchar los comentarios por las calles de personas que no tienen agua desde hace días. ¿O por qué no dar un vistazo en Internet y descubrir noticias como estas? Según el INEGI, en 2019, 3 de cada 10 hogares en México no recibieron agua todos los días. Y solo se trata menos de la mitad de las aguas residuales, lo que ha provocado, según la UNICEF, que en 2015 murieran más de 300 niños menores de 5 años por esta causa en el mundo. La Universidad Autónoma de Tamaulipas busca proponer soluciones a través de la bioremediación, utilizando surfactantes naturales, limpios y verdes. Hay ocasiones que usamos remediación, usamos químicos, sin embargo la desventaja es que volvemos a tener residuos químicos. Entonces la intención es utilizar la parte orgánica. Hay muchos elementos capaces de absorber metales pesados, al igual que muchos contaminantes. Los materiales orgánicos que se investigan como absorbentes de contaminantes del agua son el aloe vera y el nopal. Precisamente la naturaleza, la consistencia del musílago, la parte babosa, vaya, que conocemos, es algo muy interesante en el cual se trabaja precisamente para que puedan absorber. Obviamente ya implica algunos procesos de tratamientos químicos que nos ayudan a utilizarlo de la manera eficiente. Nosotros trabajamos con aguas residuales, las aguas residuales provienen de COMAPA, la Comisión Municipal de Agua Potable de la región de aquí de Reynosa, las cuales llegan y entonces primeramente, ¿qué es lo que hacemos? Medimos lo que es pH y lo que es conductividad mediante los equipos que tenemos aquí. La conductividad, donde nos da referencia precisamente de los sólidos disueltos totales, que nos permite tener una, vaya, la concentración, vaya de todo lo que viene ahora sí las aguas residuales de manera natural y entonces nosotros irlo contrarrestando con los procesos que llevamos de los surfactantes orgánicos. El surfactante orgánico lo obtenemos de la sábila o de la aloe vera, este ya sufrió un poco de oxidación, sin embargo lo rota evaporamos o lleva un proceso de concentrado donde este le falta esa fase, nosotros lo dejamos en metanol, donde ya se extrae también lo más que puede con este solvente y entonces lo llevamos a un proceso que se llama derrota evaporación. La posibilidad de extraer contaminantes pesados que tiene el musílago de la aloe vera y el nopal también es aplicado al tratamiento de suelos contaminados. Ya que tenemos tamizado el suelo, lo ponemos en este caso a tratar de que el suelo pueda tener un lixiviado o pueda tener un lavado ya también con el musílago o con el nopal propiamente ya tratado también y entonces esperamos esa lixiviación en el suelo, esos lavados. Claro que ya tenemos las características de nuestro suelo y entonces lo que vamos recopilando lo vamos monitoreando con el espectrofotómetro. Nosotros ponemos nuestro blanco que se llama, nuestra muestra de referencia y entonces tenemos longitudes de onda donde ya también químicamente podemos sacar concentraciones y podemos nosotros ir monitoreando si nuestro proceso es funcional o que podemos corregir, que podemos mejorar. La investigación para tratar aguas residuales ha llevado a los investigadores de la UAT a elaborar placas de mentonita que pueden hacer de filtro. Estamos trabajando en este tipo de placas con la intención de poder absorber la mayor cantidad de metales pesados. Estamos trabajando con almidón, almidón termoplástico que le da la textura, que le da propiamente la consistencia como polímero, pero podemos llegar a hacer películas, si ustedes pueden ver el grosor, tan gruesas como quisiéramos delimitarlo o incluso también delgadas, completamente como si fuera una membrana, la cual pudiera permitir el paso del agua a manera de filtros. Como institución socialmente responsable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y sus investigadores se enfocan en el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!